Aquí estamos en esta última parte del programa. Bueno, estos muchachones que ven aquí son parte de entrevistas. Algunos los ven en pantalla, en sus secciones, con sus secciones de Fórmula 1, de boxeo, de tenis, de béisbol. Cada uno en su especialidad, que enriquece en el programa. Desde luego, también nuestras conficionas. Aquí está Dato González. Un aplauso para él, productor, en esta etapa. Por ahí está Dato González, que fue productora mía, con muchos años también, compartiendo. Gracias, ahora acaba de salir, pero estuvo compartiendo así también con otro director. Aquí está Misael. ¿Dónde está Misael? ¡Misael! Misael fue director también del programa, ahora en Canalí, de Moreno. Está ahora en la dirección por allá, escondido, como todos ya trabajan. Tras las flores, en la del señor, por aquí, Marcos, nuestro editor. Es el que llegó bajando hoy y empujando. Para eso es mi idea que viene en el programa. Bueno, en fin, esto es un equipo muy grande. Esto es una parte. Después está todo el personal técnico, a todos los que habitualmente, día tras día, gracias a Canalí y gracias a todos los otros canales, por los cuales ha pasado el programa, desde luego. Gracias a Rankin, que también todas las tardes se escucha en la cola, a las seis, en el programa Estadio Unic. Y gracias a ustedes. Primero los que han estado aquí compartiendo con todos nosotros este momento, estos seis mil programas que se celebran hoy, como el programa con más emisiones de la televisión venezolana en toda la historia. En toda la historia de la televisión. Y, de nuevo, nos contrase mucho haber sido oído, hoy, no terminar, sino empezar. Empezar nuevamente en nuevas etapas y en nuevos proyectos. Así que, gracias a todos, gracias muchachos, personal técnico, todo el personal humano, de Canalí, de todos los medios. Y así, pues, nos despedimos, nos queremos despedir, por supuesto, con Tambor Urbano. ¿Verdad, Gaby? Claro que sí, también. Definitivamente una noche mágica, en donde disfrutamos con todo nuestro público. Agradecer a los televidentes que día a día, todas las noches, a las nueve de las noches, están ahí sentados en sus hogares, disfrutando de este gran programa. Seis mil programas que ustedes disfrutaron hoy con nosotros. Los televidentes, los artistas, los deportistas, todo este maravilloso equipo. Nuestro querido César, que es nuestro coordinador. Un aplauso para César. ¡Gaby! Gracias a todos, gracias a todos. Gracias, Rubia. Te amo, que no por ahí está. Señoras, señores, Amor Urbano, para celebrar y pasar el aviento esta noche. En nombre de todos, salud mil. Sí, bueno, la compañera fue que es. Tony, dedicada a nuestra querida patria, y dice así. Gracias a la Providencia, que hemos logrado hacer toda la presidencia, que nos deshidro, para la gente de la presidencia. Gracias a la Providencia, que hemos logrado en su gran amor, que hemos logrado hacer toda la presidencia. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Llego en mi sangre, la espuma del mar Con mi colisión en mis ojos Y me vuelo en mi cuerpo Como el cuerpo de la miel Se muestra libre como la mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de cierto, sé el mar que me gusta Me ha ganado, tengo que esperar El dolor de la miel, con el camino Que me ha ganado, tengo que esperar El cuerpo de la miel, con el cuerpo de la miel Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy así, ¿qué voy a hacer?